Escritores uruguayos dictaron taller a docentes locales, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. El Grupo Cultural Charrúa de Uruguay dictó el taller denominado, Soñando con Contar. El pequeño escritor en Asunción, para docentes de la capital y de la Gran Asunción. La capacitación fue organizada por la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura, SNC. Los temas tratados se refirieron a los siguientes títulos, el cuento y sus perspectivas, la experiencia del cuentacuentos y, el proyecto pequeño escritor. Los participantes celebraron la iniciativa y resaltaron la importancia de la capacitación con profesionales de la literatura, que ya conocieron las nuevas técnicas de promoción del libro y la lectura. Al finalizar la SNC entregó un lote de libros y recibió un reconocimiento especial del Grupo Cultural Charrúa, el Trico, en ventaja ante Santani en el Arsenio Erico. Escritores uruguayos dictaron tallera. Docentes locales salud habilitó moderna terapia en Pedro Juan Caballero. Corea del Norte critica palabras de jefe de la ONU sobre desarme nuclear IPS. Ingabi funcionará parcialmente desde este año. Contenido externo patrocinado.